¡Suscríbete al canal! Si no has visto el episodio anterior de esta campaña, aquí arribita te voy a dejar una anotación Donde dándole el link te va a llevar directamente al video ese Bueno, vamos a seguir aquí donde nos quedamos después de matar a los vatos estos que eran como invisibles Que ya descubrimos una manera que a mi se me hace chingona Una manera chingona de como matar, como enfrentarte a esos tipos Y bueno, pues vamos a continuar Muchas gracias a la gente que comentó en el video pasado de como, para que nos servían las llaves Me fue de bastante ayuda Me estuvieron poniendo para que servían las llaves que encontramos en la estatua del ratón Y bueno, dice tarjeta de acceso al hospital Es la tarjeta de un empleo del hospital, tiene muchas manchas de sangre de su antiguo propietario O sea, pues de este wey, ¿no? Ok, aquí hay más gel verde Ya casi llegamos a los 10.000 de gel Recuerden que cuando lleguemos a 10.000 nos van a mejorar la vida Entonces está muy chingón Entonces esta Esta llave nos va a servir para abrir Ok No, 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 abierta, está bien Abierta, está bien La puerta que estaba al principio, no sé si la recuerdan Estaba por... ¿dónde estaba? ¿Dónde está la salida? Por acá, ¿no? ¿Es esta? Esta es la salida Oh, no Creo que no No Joder, ¿quién está? Creo que... ¡Uh! Está este wey aquí No, no No quiero pelear contra él porque no traigo ya... Virotes de estos de luz Así que voy a intentar saltármelo Aquí esta puerta Esta puerta que requería una llave de acceso O no la hemos conseguido encontrar Y bueno, pues vamos a ver qué nos espera En este pedo Vamos a romper esto Acá, puñetas Gracias Listo 9100 Ya como... Ya vamos a llegar a los 10.000 Oh... Hola ¿Por qué querría yo seguir a ese pendejo? No lo sé La verdad es que no entiendo por qué nuestro personaje también quiere seguirlo Pero... Pero bueno ¿Y esto qué es? Ok Pues no hay nada ¿Y la puerta? ¿A dónde se fue la pinche puerta y estas madres que son? Ok Es como un fantasma haciendo una operación en la cabeza, en el cerebro de alguien Me salió una puerta aquí al lado Supongo que... Porque estoy viendo que hay tres A ver Anotaciones sobre el cerebro A ver, sí O sea, nos van a dejar una puerta a cada cosa Cerebro y corazón Es como unos dibujos Vamos a entrar a este primero Me ha gustado más este Ok ¿Qué tengo que hacer? Ok Tenemos un girasol y una flor Supongo que tenemos que elegir una, ¿no? A ver, yo elijo este Ok Se me ha abierto la puerta Como podrán ver Vamos al siguiente Yo supongo que será algo así como un puzzle Que si le fallamos al... A esto nos matará, ¿no? Nos marinemos ¡Oh! ¡Oh! Ok, sí Era justamente lo que estaba diciendo Bueno, ya sabemos que era la otra Es el girasol Y es la de... La de tres puntas El engrane de tres puntas Bueno, pues ya sabemos lo que pasó Es lo que justamente les decía Este, que... Que será algún tipo de como... Si no le atinas Pues va al espito Aquí está el güey dibujando El güey pensando Escribiendo Y el güey operando O sea, es como que una pequeña historia Donde primero nos ponen al güey que está Haciendo los bocetos en la pared Con todo lo que tiene que ver El cuerpo humano Aquí ya sabemos que es el girasol Este... Aquí estaba haciendo los bocetos Dibujando en la pared y todo Después acá Ya está como que escribiendo Lo que va a hacer Aquí ya sabemos que es... Es este Aquí hay un documento A ver Nota de las instalaciones subterráneas Subterráneas, perdón Miente A su propio hijo Carne de su carne Me mata Se ha ido a un lugar mejor Hipócrita de mierda Será falso Sé la verdad Le conozco como si lo hubiera parido Quiere castigarme otra vez Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos Y cree que puede usarlo en mi contra Se cree que soy gilipollas Laura no está muerta Ok Pues... A ver aquí A ver algo Ahí está Sí Gelecito 9400 Y ahora el chiste es ver Cuál será acá Aquí hay una grabación Ahorita la escuchamos Vamos a agarrar esto Vamos a escuchar la grabación Assimilación de la consciencia subterráneas Ok Ok Están narrando como que Los experimentos que realizaron aquí Con las neuronas A huevo A huevo Ya chingué Bueno No hay nada más por aquí O sí Creo que no Nada bueno Vamos a meternos Ok Ok La verdad yo no entraría a esa puerta Pero me... Taquillas Ok ya tenemos 10.000 A la siguiente que nos podamos ir a un Regresar Pues Ah es nuestro compañero Joseph A la verga A la verga ¿Te lo que me traje aquí? ¿Te entiendes? ¡No! 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 Hay un gelecito Cuida a sus acompañantes Mantén X para curar a tu acompañante No consume objetos Si nosotros lo curamos No nos va a consumir ninguna jeringuilla Ni nada por el estilo Entonces está bien No hay nada por aquí Vamos a seguir pues Taquillas Podemos abrirlas Ay wey Ok lo voy a quemar porque creo que no está muerto Creo De todas maneras no voy a correr el riesgo porque Es tontera ¿Y este? Chinga su madre también Ni siquiera había visto que había un cuerpo ahí Entonces Pues nada Acabamos con esta habitación Y vamos a continuar ¡Ey! No me apunte cabrón Lo estoy viendo ¡Holy shit! Amigo Mátalos a todos Gilipollas Yo confío ¡Holy moly! Son un chingo ¿Por qué me vienen y me atacan a mí? Oh mira, mira Aquí hay una de estas de A ver si vienen ¡Woo! ¡Manica, manica, 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 manica! ¡Épale! ¡Fuck! Estoy muerto Rápido, 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 rápido Hay que quemarlos Hay que quemarlos Porque si no se nos viven Nos reviven No nos reviven Falta uno nada más Así que Vámonos Esta creo que ya no va a revivir Bueno, ahora sí Creo que hemos matado a todos Bien, bien, bien Nos falta ese lugar Y checar acá adentro Aquí hay unas cosas Balas Creo que es todo Sí Bueno Pues vamos a seguirle Ah, nos falta un cuartito acá A ver qué hay aquí Aquí hay más gel Excelente Nos viene bien el gel Recuerden que el gel Es para subir de nivel Nada más Oh ¿Y este? ¿Está vivo? Pensé que era mi amigo Porque venía pasando así Y vi como un cuerpecillo Y dije Pues nada De ser mi amigo Pero ni madres Ni mergas A ver Déjame recargo esto Hay algo como que Se me hace muy curioso De este juego Y es que Eh Si ustedes encuentran Unas balas Y dice Es que tienes La munición Llena Si tú recargas La pistola O sea Si no la tienes Recargada Después ya las puedes recoger No sé si me explico O sea No sé si me hace extraño Porque es como que Bueno Aquí Hay algo Una bomba O algo así ¿Qué habrá acá? ¿Estos se pueden abrir? Creo que no Es como una bomba, ¿no? Es esto Una bomba Si, si, si Yo me voy acá Y si algo sale mal Pues tú explotas Y ya está Yo no Yo ni madres Ok Lo logró Felicidades Compañero Vamos a curarlo Porque No nos consume nada Siempre es bueno Traerlo con toda la vida ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este sonido? Pensaba que era algo electrónico ¿Qué pedo? Ya se hizo pinche zombie el güey este ¿Qué pedo, güey? Son esas pinches Tumorcillos Que trae Ahí, ahí Ya se ocurrió Ya se ocurrió Joseph Después de conmigo Pensaba No sé ¿Qué pasó por mí? No me sentí bien Pero No me sentí bien Vamos a salir de aquí Hay algo que se va a atacar Por la espalda Me huele Híjole A ver A ver Una por aquí Estás bien, amigo ¿Qué puedo hablar? Bueno Voy a confiar en ti Aunque siento que En una de estas Se va a transformar Y yo voy a estar volteado Y me voy a violar Las pequeñas escaleras Fíjense cómo se ve La sombra del personaje Y no de las escaleras Aquí hay cosas Vamos a romperlas No puedo De shotgun Aunque si recargo ¿Ven? Esto es lo que les decía Que a veces si recargas Ya por las puedes agarrar Pero sí Pero sí Que las armas Tienen muy O sea Que puedes llevar Muy poca munición ¿Qué es esto? ¿Mapa? Fragmento de mapa Bueno Me huele Que es para allá Así que voy a Entrar primero A esta puerta Tenemos que mover Ok Ok hay un espejo Bueno Los pacientes del psiquiátrico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere señorita? ¿Quiere ir atrás Al oscurito? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir Ando para otro lado Pero yo quiero saber Que hay acá Es como Taquillas Taquillas Si No hay nada ¿Qué quiere señora? ¿Dónde se fue? ¿Acá no? Oh ¿Tienes una llave Como esta? Sí, sí, sí Sí que tengo Ok Aquí se va a utilizar La llave Oh Ok Entonces nosotros Elegimos una taquilla Y la abrimos Y nos da cosas ¿No? Interesante A ver Pues no sé Si irme en orden Yo creo que me voy a ir En orden Empezando por esta A ver ¿Qué nos encontramos? ¿Balas? ¿En serio? Pues nada Me dieron Como una taquilla De balas infinitas Es decir Yo cuando venga aquí Puedo recargarme Las balas de revólver Eh Cuantas veces quiera ¿Qué hay? No puedo entrar Ok Bueno No está mal Vamos a mejorarnos Vamos a mejorarnos La vida De pasada Bueno Si nos mejoramos La vida Es como En casi cualquier juego En donde te mejora la vida Al mejorártela Se te Regenera Al 100% Todavía tenemos 2700 Que nos puede alcanzar Un daño Cuerpo a cuerpo De escopeta Le voy a poner esto Que la escopeta Tenga Un impacto crítico Del 10% Ok Vamos a ponernos eso Y vámonos de regreso A ver Vamos a seguir con la historia Con nuestro compañero Por cierto Por mientras Nuestro compañero ¿Qué hace? O sea Si está viendo Que nos metimos Como esta especie De habitación Y si el vato entra No estamos Es como que No generará Dudas Perdón Y luego Por ejemplo Tengo también Esta escopeta Que se supone Que es más chingona Que es de dos Perdigones Ok Que es la que me dieron Al principio En el En un Como DLC Este Entonces Es la Detectiva ¿No? ¡Dame! ¡Dame fuera de esta cosa! Espera un minuto Es una otra caja Mira A la verga Gordos Flacos Viejitos Mujeres De todo ¡Hala! Ese güey Vale verga Güey Pues parece Que va a ser Como un grupo Grande ¿No? Creo que todavía Tengo granadas A ver Déjame checo Rápidamente Sí, sí, sí Que tengo dos granadas Creo que es el momento Idóneo para usarla ¡Órale putos! ¡Vonos! Este güey Nos está haciendo paro acá Vamos a ayudarle al güey Porque si no Se va a llevar la chingada ¡Guapo! Say hello to my little friend ¿Qué güey? Pues ya te estoy ayudando Estoy partiendo culos acá abajo Y tú ni siquiera ¡Ay güey! Tú ni siquiera lo A la verga Ese güey trae como Cosas Estos güey Siguen vivos Hay que quemarlos Fuck you Tú ni siquiera lo notas A la verga Son un chingo Madre mía Y avientan cosas Y la verga A ver Pues quiero La granada ¡A la madre! ¡Ah! Era broma amigos No les quiero hacer daño Puta me estoy cansando Me pica la nariz Fuck you Mándale putos Comieron verga todos Mira tenemos una chita Recuerden que una hacha Pues nos viene bien ¡No! Lo mataron Uff Apenas le iba a ir a Ayudar al puñetas Que no aguanta nada Tampoco el vato ¡Qué mierda! Mataron a mi vato No mames Está pesado esto A ver Aquí ya me mejoré Sí Ok Bueno voy a saltarme A la escena Porque Ya la vimos Nos pasamos directito A la acción Bueno Joseph ¿Estás bien? Sí Estoy bien Creo que debes irse a ir aquí Espérate ¡Para que estoy llegando! Matamos eso Dos Tres Tres Excelente Y vamos abajo Vamos a hacer lo mismo Prácticamente Lo que pasa es que no podemos dejar solo al Al otro puñetas Porque lo matan muy rápido A la mierda ¡Qué pedo güey! Te explote una mierda en la cabeza Y no te voy a ir ¡Quemar a este! ¡Quemarlo! ¡Quemarlo! ¡No! ¡Oh! ¡Los quemé a todos! ¡Soy demasiado bueno! Puto Me lo movió A la verga Señora Señora Please Oh Por Dios Quiero la bomba Ya Se mueven más lento Pero sí que se mueven ¡Oh por Dios! En cuanto pueda Creo que está vivo todavía Así que En cuanto pueda Voy a ir a revivir a este O ponerle vida O como quiera que se diga Ven Hay que estarlo geleando Porque Este güey creo que está vivo Así que Pues nada Aquí no estoy en dinamita Ok ¡A la mierda! Puta güey Le dio la pinche dinamita De lleno Te voy a quemarlo Pero creo que no está muerto Agarrar esto ¿Son todos? No Ni de pedo ¿Verdad? Es todo lo que tienen Muchachos Sí, sí, sí Que son todos Oh no, no Puro pedo A ver Todavía tengo de esta madre Explosivas ¿No? Estas son ¡Ah! ¡Oh no, no! ¡Oh! ¡Oh no, por Dios! Bueno Pudo ser peor Joder Este está vivo, ¿eh? ¡Cámona, cámona! ¡Fuck! Puta, me aventaron una ¡Mmm! Dime Déjame a Joto A ver si ya no se muere Aquí hay cosas Joder Tengo que revivir a este Porque si no me lo matan Está bien O sea, no Le quitas un poquito De dificultad con eso De que Puedes revivir al otro Y tal ¡Ven aquí! Aquí habrá cosas, ¿no? ¿Dónde está el vato? ¡Qué pedo! ¡Aquí la pucha gente se anda suicidando! Oh, es que quedó un güey allá Está aventando dinamita El hijo de puta Desde allá ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¿Te crees muy hombre? Porque tienes dinamita Son todos ¿Quiénes tienen dinamita, güey? Ah, vienen por acá Hombre, tengo la puntería peor Que el otro vato ¿Es eso? ¿Es eso? Creo que todavía hay algo A la próxima Ok Pues Este güey dice que todavía hay más Sí, sí, sí Vienen más ¡Joder! ¡Joder! ¡Vienen gordos y todo! Bueno Lo intenté, ¿sabes? O sea, ya no tengo balas De esta cosa, güey De luego vienen dos gordos Aparte No hay balas Por aquí A ver Es que se están prendiendo A mi amigo Pero Por ahorita no puedo hacer nada Porque estoy buscando balas Ah, virote eléctrico Vaya esta agonía Que permite una descarga eléctrica Sobre el adversario Puede colocarse en el suelo En la pared Y en los propios enemigos Ah, mira Pues nada Tú contigo Uno de estos Está bien Pero con Estos Sí que los voy a meter Un Los gordos ¿Dónde están los gordos? ¡Mucho gordo! Es que me van a llegar por atrás Sí, sí, sí Tampoco es como que Ah, la mierda ¿Sobrevivió? Esos gordos mamados El otro ya mató al otro gordo Ok, creo que es todo Gordo, no te levantes Te voy a quemar Por si acaso Sí, sí, sí Que seguía vivo El hijo de puta Creo que son todos Ya, por favor Madre mía Se me olvidó recargar ¡No, no, 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 no! ¡Vete pa' allá, puto! Me asusté, güey Me asusté bien cabrón Hidma necesita ayuda Ok, a ver, aguantame ¿Qué estas madres? Al parecer tenía dos Voy a usar una Y voy a agarrar esta Primero Sí, que se espere la güey O sea, tampoco es como que Tengo que checar toda esta zona Porque parece que hay muchas cosas ¿Dónde era esto? Parece que hay muchas cosas Gelecillo Acá habrá cuartos o algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar? Está cerrado Vamos a ir checando poco a poco Porque Vamos a intentar no perdernos Nada Esta vieja se está ahogando Pero Que me aguante un momento Ok, cerillos Una cama Creo que es todo Sí, sí, sí Bueno Vamos a ayudar a esta Sí, sí, carnal Pero necesito que te quites No puedo abrir Creo que hay otro panel de control Eh, ¿qué hago? No, no, no ¿Qué hago? Tengo que ir yo, ¿no? Es que ahí también el vato se cansa muy rápido Es un completo desvergue este pedo Ay, no mames Y aparte nos van a venir vatos ¡Quita ese puto! ¡Ah! ¿Van a venir vatos? ¿Es neta? ¿Serán estos, no? No, mis madres Estas madres ¿Se abren estas cosas o no? ¡Fuck! Tengo balas A ver, yo supongo que estos vatos no pueden abrir Yo voy a suponer, ¿ok? Espero que sea así Porque si no Me va a llegar una Puta horda de enemigos Y ya después de que salvemos a la vieja Pues Ya hablaremos de Venir a matar a todos esos Primero es la vieja Porque si no Se nos va a morir Evidentemente Vean el panel de control Ajá Tiene el mismo tipo de dials, ¿verdad? Sí Ajá Veintidós Veintidós y cinco Ok, ¿cómo giro la rueda? Veintidós en la cima Y cinco en la cima Listo ¡Huevo! Pinche rescate, putos Puta madre, ¿y eso? Se nos llevó la verga ¿Qué pedo, güey? ¡Joseph! ¡Vámonos! Entonces, como les dije anteriormente Lo primero será investigar estas celdas Que parecen que, bueno Tiene zombies y, bueno No sé si sean zombies estos vatos, pero Tiene criaturas Y también Se pueden abrir Entonces, vamos a ir investigando poco a poco Esta está cerrada completamente Estas parecen Mira, desde ahí hay una estatua A huevo ¿Esa madre la puedo romper así de aquí a putazos o no? Creo que no Bueno Esto nos va a llevar a una llave ¡Excelente! ¡Excelente! El chiste aquí es que hay que ver cómo le vamos a hacer ¿Se puede así? Estúpida mierda No hay nada aquí Aquí hay balas Vamos a recargar para que nos den las balas ¡Era, tengo ahí las balas! Y aquí Creo que no hay nada No se ve nada Acá tampoco se ve nada Así que ya terminamos con esto Y yo creo que la voy a dejar hasta aquí Raza Espero que les haya gustado el video Si fue así, por favor, regalenme un like Suscríbanse a mi canal Si no se han suscrito Que es gratis, Raza Para más material como este Y para seguir viendo la campaña Ya saben que La lista de reproducción está Bueno, vaya la redundancia Están listas de reproducción Ahí voy anexando todos los episodios Por si se perdieron uno O por si quieren ver las heridas del principio Ahí la pueden encontrar Recuerden que la mejor manera De ayudarme a mí personalmente En este proyecto Y en este sueño que tengo de YouTube Es compartiendo este video O compartiendo la campaña completa Que bueno, ya saben que las pueden encontrar Ahí en listas de reproducción Como les dije O si quieren ayudarme con un poco de dinero Con algunas donaciones Les dejo el link en la descripción Cualquier donación es bastante, bastante agradecida Y esto sirve para mejorar mi stream Bueno, para mejorar mis videos Y pues Podré hacer de vez en cuando Algunos concursos con ese dinero Sin dinero pues no No puede haber concursos Ni nada por el estilo Entonces serán menos ¿Ok? También les dejo mis redes sociales Para que señadan Para ver cuando subo videos O cuando lo voy a subir O lo que sea Por ahí lo pongo Y también les dejo Una excelente, excelente página de Xbox Por si se quieren unir Ya saben que Yo estoy jugando el juego en Play Pero es una página bastante, bastante chingona Y he recibido mucho Mucho apoyo de las personas Que están en ese grupo Y se los dejo ahí En la descripción Por si quieren unirse Nos vemos en el siguiente episodio De Evil Within Yo fui Steve by Siren Cuídense mucho gente Un abrazo Bye